Música 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 ¡Ahhh! Yo siento que tiene que retocarse porque ya que no se le tengo cuenta No, no tengo una cartera No importa, no es que me... A ver, la madre que no quiere expresarse ya ¡Ay! ¡Ah! ¡Está grabando ya! ¡Ahhh! ¡Está grabando ya! ¡Ay, querida! ¡Ahhh! ¡No importa, por si espero cortar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eh, pero es por ese de aquí! ¿Quiere más cariño? ¿Quiere más cariño? ¡No, no! ¡Mentira! ¡Eso está bien para mí! ¡Calking! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, la verdad ya no nos gustan Bueno, pero un poco nos vamos a... A mí me parece bueno Y vamos a... Y vamos a ver... y vamos a ver! Y vamos a ver... Y vamos a ver... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta compartir ciertas cosas Cuando se tratan de regalos Pero hay otras que me da como cosillas Pero Esta mujer No sé si ustedes Se han dado cuenta O les he comentado Pero me encanta Rilakkuma Y esta mujer Yo me acuerdo que algo me habían comentado Como, ¿cómo es que se llama lo que a usted le gusta? El bichito Yo casi no veo cositas de Rilakkuma Y vean lo que me consiguió Es una bolsita Yo le decía a ella, yo necesito ir a super vaciar Algo para usar la bolsita Y me regaló incluso hasta Snacks y todo Toda linda Y ella siempre Ella es muy dulce Entonces ella incluso siempre me regala chocolates Y todo Y la pasamos muy, muy bien Es tan interesante como Digamos Ella es un tipo de persona Es un tipo de amiga que Salir con ella Hablar con ella Es como tan enriquecedor O sea, uno se siente tan bien Y nosotras dos somos Siento que Tenemos muchas cosas muy en común Entonces Es como muy interesante Y lo bonito es que Tenemos mucha sinceridad entre nosotras Y Es como Ay, está sobre pensando Ay, miren de que yo siento esto y aquello Yo creo que Con ella es Creo que una de las Poquísimas personas Con las que Yo siento que Soy 100% Yo No se llaman mucho entre nosotras Entonces Es como Pasamos analizando Contándonos nuestra vida Las cosas que nos han pasado Dándonos consejos Regañándonos también Es Es muy muy bonito La verdad Y Ahora estaba viendo las noticias No porque les quiero asustar Verdad Ni nada Bueno, pues Estaba en lugar Todo lo de la pandemia Y todo eso Igual no ha terminado Entonces Ya están comenzando A haber casos Aquí en Costa Rica De la nueva variante Y Yo cuando supe De la variante Yo dije Ok O sea Siento yo verdad Mi decisión es de que El tiempo está contado En qué sentido En que No No voy a poder Salir un tiempo Después Con Con amigos Así verdad O con Katy Que Que la verdad Me hace tanta falta Salir con ella Y es tan bonito Pero siento que Es como lo más seguro Y nos estamos viendo Yo No he revisado los comentarios Del último vlog Pero he recibido Ciertos comentarios En redes sociales Que Me han escrito ustedes Diciéndome que les gusta mucho El vlog Y dándome porrillas Y todo Muy lindas Me despido Para no hablarles mucho En esta sección Porque yo creo que Este vlog va a ser largo Entonces Voy a tratar de no Verdad No acapararlo mucho Para el día uno Porque si no ¿Qué hacemos? Al final me fui así Ay Ay Ahí está Ven Al final me fui así Siento que no me voy bien Pero ya me tengo que ir Ya pedí el lugar y todo Según yo van las tenis Como Creo que estoy loca ¿Verdad? O menos Y bueno Me siento Y bueno me siento Con más calor Del que me veo Resulta ser que San José está Repleto Y mucha presa Y hubo un hotel Que se quemó Entonces cerraron Una calle Ya conseguí lo que necesitaba Pero Pero no puedo conseguir Uber Y Yo había planeado Tengo agua Espérenme para tomarme agua El sensorio Estoy que me muero Yo vine caminando Desde San José Centro Hasta Estoy por Paso de Colón Y Mi plan Es Yo hace mucho tiempo Que he querido comer En un lugar Que se llama Cosi Pero se queda Hasta En el Boulevard Romo O sea Entonces Según yo Voy a irme caminando Desde San José Centro Hasta allá Y de allá Luego de comer Y ahora sí Agargo Uber Y me voy a la casa A mí la verdad Siempre me han gustado Como Las aventuras Me gusta como Proponerme Cosillas así Ir a lugares nuevos Y Probar cosas nuevas Y así Pero según yo Me iba a ir así Como directamente Hasta allá O sea Según yo Iba a caminar Todo eso Sin descansar Pero por dicha Aquí hay un MPM Entonces Entré A comprar agua Porque Estoy que no aguanto Entonces Ahí les contaré Ahí les contaré Qué va a pasar De mí De agar No pero Todo sale bien Ú.o Y ya estoy aquí y por si acaso tienen curiosidad está bastante cariñoso igual estoy bien igual se les pongo aquí bueno el punto está en que ahí me encanta porque se le encontró y ahora mismo clas el punto es en que me costó un sándwich aquí me sale más caro el lugar y agarrar lo que venir acá ahora sí estoy más arretonada que cuando me sentía arretonada entonces ahora estoy esperando de hecho todo lindo andrés viene a recogerme entonces ya vamos para la casa me siento cansada que yo para que ya llegué para que me siento que va a ser no me siento más arretonada y todo lindo entre me compré un café Vean, yo no sé Yo es que soy de pensar mucho Y sobre pensar mucho más bien Y No sé, obviamente me gusta como compartirles Por ejemplo, Andrés tiene siempre Detalles súper lindos, yo los valoro montones Pero a veces yo digo Ay, qué pensarán ellos, verdad Así como, no sé Pero bueno, en fin Me siento bastante cansada Voy a bañarme Porque tenemos que salir Como a las 6 de la tarde Yo, no sé, quiero comentarles algo Me siento Me siento tan, tan, tan agradecida De verdad Estoy en una vida que para mí Es como un sueño, qué loco El día de hoy iba a ser un poco diferente Entonces en un punto me tocó esperar Pero quiero ¿Cuánto me costó lo que les voy a enseñar? ¿Ustedes ven esto? 700 con oncillos Y de hecho Una muchacha muy buena gente me dijo Está bonito, muchacha Está bonito Así me lo dijo muy linda Y O sea, igual yo iba chipeando De hecho hace rato que no compro nada Pero Y yo estaba con que sí o no Y como yo ando sucia de la calle Entonces me lo pongo Para que ustedes lo vean Y luego me voy a bañar Y lo pongo en la ropa sucia Que le dicen Quilted Quilt Que es básicamente Bueno, yo creo que esta no es así Creo que nada más es como un puff O sea, como Es como una jacket Como Que es como gordita Es que no sé cómo explicarles Pero parece como Como si fuera quilted Porque tiene diferentes diseños En la tela Pero si ustedes ven Es simplemente todo cosido Como que el diseño de la tela Es así Me queda un poco Larga Si lo ven Es un poco grande Incluso yo decía Que chiva sería Yo sé Hacerla un poco corta Que chiva Pero bueno El punto está en que es esta Me encantaron los colores Bueno En fin Voy a ir a bañarme Luego me vengo a tomar el café Es que me siento Susilla La verdad O sea Y obviamente sudadilla Y todo Y yo creo que huele amarillo Eso es otra cosa rara Yo aquí estoy Andando bien discreta Pero Víganse que me he dado cuenta Que he cambiado un poco Y ahora es fácil Que huele feillo Ustedes no saben He cambiado de desodorante He tratado incluso De andar un perfume En el bolso Pero No sé por qué Huele como un poquitico Desagradable Y yo es como ¿Por qué se está cambiando? Ah Bueno En fin Voy a bañarme ya No sé si ustedes Escuchan ahí Alguien que está haciendo Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Estos son los gatos O sea Les voy a bañarme rápido Para que ya ellos Dejen de andar Verdad Llamando Entonces Las veo Hola ¿Cómo están? Ya hoy es 24 de diciembre Y Oh my God Vean esto Pero es porque Bueno Ya Tienen que estar Por venirme O sea Yo estoy aquí Esperando a la La señora De todos los meses Lo que les iba a contar Era de que Hoy Bueno Hoy tengo que hacer La cena Tengo que hacer Algo especial Para Andrés Yo les he venido Contando Entonces Ya hoy van a ver Qué es Y luego de eso En la noche Vamos a ir a visitar A mi papá Para darle El regalo De él Y Y ya Mañana Si va a ser Un día Muy movidillo Espero enseñarles Ahí como Raticos Y así Pero espero que estén pasando Un muy bonito día Yo sé que todo Todo lo van a ver Todo es de un centón ¿Verdad? Pero Si fue el 24 O así ¿Verdad? Si O sea Espero que ustedes Hoy Yo les estoy Deseando que les Pase bonito Ya sea que ustedes Celebren o no O sea la circunstancia En la que estén Créanme Bueno Yo he estado en circunstancias En donde No va a pasar nada No he celebrado nada En donde De hecho yo Hace mucho tiempo No celebré Casi que toda mi infancia Y adolescencia Y todo Nunca celebré Y Este año De hecho es bien diferente Y yo creo que De cierta manera Yo lo hice así Con lo que había Con lo que tenía Con lo que estaba disponible Y gracias a Dios Pues No sé No sé Como que uno Cambia de mentalidad Entonces uno puede ver Lo que le produce El más Que lo que le produce El menos Si me voy a entender Entonces sí Ya me vestí De hecho ando Estoy con este jeans Que es mi favorito Que no sé si les he contado Que tiene aquí Estos huequitos Y tiene uno atrás Ahí se me ven En el caso No sé A mí me encanta Este pantalón Este me lo compré Y creo que costó 700 colones Y me encanta Es buenísimo Me encanta Es súper como Y ando con esta franelita Que les había enseñado Ya en un video Y voy sin maquillar Nada más así Como con el skin care Me toca ponerme la crema Y luego de eso Me pongo el bloqueador Y ya Salimos Y ¿Qué les iba a decir? Ah No sé Yo creo que eso es Estuve así Estuve así De hecho Vean Es ropa limpia Que tengo que acomodar Pero esto que está aquí Es lo que estaba como probando Si me ponía o no Pero yo Mejor voy a dar ¿Cómo? Y así de por sí Tiene un buen traje en la noche Y va a estar todo emocionante Ya en la noche Le doy Hoy le doy el regalo a Andrés Entonces Estoy muy ilusionada Porque lo voy a De hecho le dije Que Si me dejaba dárselo ya Y me dijo Nada que ver Entonces Ahí los estoy viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que ustedes vieron ¿Verdad? Donde estaba haciendo La cena de ayer Me encanta Porque no les terminé De enseñar O sea No les enseñé El resultado final Pero No me salió también Salieron como así Los ravioles Super grandototes Pero de hecho Hoy tenemos que hacer Y Andrés me va a ayudar Entonces Espero que me salga mejor Les iba a comentar ¿Verdad? Por eso me sentí aquí Que por cierto Andábamos en un desayuno Y Llegamos Y estamos así como Aburridillos Porque no hay nada Que hacer hoy Pero Como yo les había dicho Vamos a abrir esto Que Esto Yo lo había comprado En el rey Que yo les había comentado Que yo no sé Ahora tengo como algo raro Como Abrir este tipo De bolsitas Son como bolsitas Con confitas Que venden Ahí valen como menos De mil colonias Luego me encontré Este Hace no mucho Entonces lo guardé Para eso Vamos a probar Esto también Vamos a probarlo primero Se llama Okato Okato Y Son de esos Fideos Que uno rompe Y que tienen sabores Como Como La sopa Instantánea Solo que estos Son como secos Y nada más Solo los rompe Ah bueno Y de hecho Voy a poner aquí Porque como no hay nadie Que me acompaña Entonces ahí Me acompaña El peluchito Ay no les enseñé Pero Les enseño Este fue El regalo Que me dieron 3 Regalos de navidad Ay que bonito Es una bolsita Está hermosa Hermosa Que Gracioso La habíamos visto Antes Y yo Ay que lindo Yo quiero Yo quiero Verdad Y así Pero Al final Obviamente No No lo compré Verdad Entonces Andrés Ayer Me sorprendió Con la bolsita Está hermosa Está soñada Cada vez vienen así Es como Les skitters Creo que es bellísimo Corazón Yo los he probado antes A mi me gustan mucho Los que tienen Esa es bien Ya que dice Te amo Tienen mensajitos Palomitas Palomitas De caramelo Ustedes se imaginan Uno chiquito Y que le den Una bolsita Así Es como No anda más Así Verdad Más Imperativo A ver Entonces Ahí Vamos a abrir Nada más Voy a hacer Una historia Ah Ayer Fue muy bien La verdad Ayer hablamos con mi papá Hablamos bastante Y así Vamos a ver Entonces Vienen estos Que estos me traen recuerdos Se llaman pedritos Maní confitado No sé Eso me traen recuerdos Tal vez Chiquititas Yo las había comido No sé Botonetas Yo me acuerdo Que a mi de carajilla Me encantaban las botonetas Me encantaba jugar Con las botonetas Qué lindo Eso me acuerdan Yo no sé Quién será De mi generación Ah O si todavía se hace Pero La fiesta es de la alegría Entonces Usted le da una bolsita Con confites Usted comía Algo Almorzaba Creo que era como Algo que todos Todos pagaban Al final O sea Todos pagaban Una cuota Y era para Bueno no cena Pero el almuerzo De la fiesta Entonces era como Bueno Yo me acuerdo Que era así Que le da Una bolsita De confites No dije nada Huele bastante Mantequilla maní Y sabe No sé No sé Qué tan No sé Qué tan largo Quedará el video O Si ustedes Ay qué linda O si ustedes Verán más Así luego Este video O no Pero sí Quería hacer Como eso Con ustedes Comer un Poquitillo De confites Hablar un ratito Y obviamente Desearles un muy bonito día Lo celebren O no No sé Es bonito Gracias a Dios Tenemos un día nuevo Para hacer cosas Entonces Son Las 10 y 23 Yo me imagino Que Andrés estaba buscando Qué hacer Pero es que Todo está cerrado Entonces Mejor nos quedemos aquí Y Así como descansando Y así Que por cierto No les conté Pero Ayer No Hoy en la madrugada Tuve una pesadilla Que Estaba yo con Andrés Como visitando una casa Y en esa casa Como que era de una señora Y Cuando nos acostamos Yo vi para el techo Y vi a la señora Y me asusté Toda Entonces Me levanté Toda su estabilla Entonces Sí Como que no dormí bien Después de eso Pero Todo bien Voy a descansar Entonces Un ratito Si Es que Debo dormir Y Ahí Les estoy Hablando Después Está rico No 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 No